Si echáis un ojo al contenido de mi canal sobre juegos de mesa, no, en serio, echadle un ojo a yo porque os lo vais a gozar, cosa bárbara, pues veréis que a mí los euros como que no. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso. Me gustan los denominados améritas, los juegos sobreproducidos, con muñecos, con miniaturas, con losetas y con tableros despampanantes, con unos diseños de la leche, con unas ilustraciones guapísimas, así que sí, estoy condenado. Sé que tipo de juegos que a mí me gustan, pues tienen un precio mucho más elevado de lo normal, pero soy consciente de ello y estoy dispuesto a pagarlos porque, pues bueno, yo le pido a un juego de mesa que tenga unos determinados componentes y unas determinadas calidades a la hora de adquirirlo. Y yo también. Ahora bien, una cosa es que un juego sea caro, otra cosa es... Madre mía, cómo está la vida. Venid, acercados, os hablaré de una época de leyenda. Una era en la que adquirir un juego de mesa con decenas de miniaturas. Apenas costaba 80 euros. Pero, maestro, en aquella época no había guerra, ni inflación, ni el precio del cartón se había casi triplicado. Pero, ¿sabes lo que tampoco había? Pues demanda, compradores. Hace cosa de 10 años, este tipo de productos eran para un público muy reducido, para un público de nicho. Es más, yo recuerdo sentirme un friki de la hostia porque en mi círculo social, no sé si a vosotros os pasaba, pero mis amigos me miraban raro por adquirir este tipo de juegos de mesa. Y a día de hoy, pues prácticamente todos ellos tienen un decen o tienen un mansiones de la locura en su casa, porque claro, cómo mola el juego de mesa que se sale de los habituales y que tiene una aplicación que te cuenta, te narra la historia y te hace de máster, ¿no? Sí, claro que sí. Así que, a día de hoy, la demanda se ha disparado de una forma brutal. Y qué casualidad, también los precios. Nos quedamos sin palabras, ¿no? Las grandes compañías y editoriales quieren maxificar los beneficios a niveles astronómicos y sacarle a cada juego vendido un sotopociento, mil por cien de beneficio, haciéndolo gracias a tu ingenuidad y tu bolsilla. Y sí, no soy tonto, sé que las empresas no son ONG, no vivo en el mundo de la piruleta, las empresas están para ganar dinero, eso está clarísimo. Así funciona el mundo en el que vivimos, pero lo que no creo que esté bien es que las empresas utilicen dudosas estrategias de marketing, como el FOMO, para hacer que sus compradores estén dispuestos a pagar lo que sea con tal de conseguir sus juegos de mesa. Porque no olvidemos que los compradores de estos productos no son nada más y nada menos que sus clientes. Y a tu cliente deberías de cuidarle y respetarle. Y punto. No, es que, pobrecito Fantasy Play Games, que con cada desten leyendas de las tinieblas, pues nada, apenas saca 10 eurillo, lo justo para llenar la cesta de la compra. Y nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y es que, precisamente, las empresas más grandes son las que más desajustados tienen sus precios. Son las que más elevados ponen los precios de sus juegos de mesa. Afirmativamente, sí. Cool Mini Ornod no es una empresa pequeña, pero, oye, si la comparamos con Fantasy Flight Games, pues qué quieres que te diga, ¿no? Al mismo nivel no están. Bueno, pues qué casualidad que una empresa como Cool Mini Ornod te vende juegazos, porque son juegazos. Como, por ejemplo, Zombicide, segunda edición, o Cthulhu Death May Day, a un precio, pues ajustado, que está en torno a los 100 euros. Un precio que, viendo los componentes y las calidades del juego, dices, oye, pues estoy completamente dispuesto a pagarlo para obtener un juego de estas características y con este tipo de materiales. Es que sí, claro que sí. Y luego tenemos, pues el que he puesto de ejemplo hace un momento, eh, a Fantasy Flight Games, con Descend Leyendas de las Tinieblas. Un juego que cuesta prácticamente el doble que estos que acabo de comentar y que es que trae prácticamente la misma cantidad de miniaturas y de materiales. Es más, yo me atrevería a decir que incluso los del Zombicide o del Cthulhu Death May Day son de mejor calidad que los del Descend. Es el igual, es el lugar. Y vamos, que nombro al Descend como podría nombrar al Nemesis Lockdown. Que ya sabemos todos lo que ha pasado con este juego. O sea, comienzas un Kickstarter con unos precios, con unos precios bastante normalejos. Y al final acabas vendiendo el juego a casi 200 euros y los Stretch Goals a ciento y pico. Que es que todos lo sabemos. O sea, si te quieres hacer con el juego base y los Stretch Goals, 300 euros. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Evidentemente, parte de la culpa de esto, una buena parte, de hecho, una parte bastante grande. ¿Sabéis de quién es? No tengo ni puta idea. Vuestra. Oh my god. Y mía también, las cosas como son. Ahora me ha venido tu cara. ¿Cuánta gente hay que tiene estanterías y estanterías llenas de juegos? ¿Vale? Que es que no te va a dar la vida para jugarlos a todos. O sea, es que no te va a dar la vida. No hay tiempo físico para que los juegues todos. ¿Y cuántos tenéis juegos en la estantería cogiendo polvo que todavía ni habéis estrenado? Madre de Dios, madre de Dios. Qué vergüenza, qué vergüenza. Antes de que continúes con el vídeo, suscríbete, dale al like y déjame un comentario diciendo qué opinas tú sobre los precios de los juegos de mesa y qué opinas sobre esto que estoy comentando en el vídeo. Claro que sí, campeón. Yo creo que deberíamos de pensar muy mucho que nos queremos comprar, el tiempo que le vamos a dar a ese juego, si realmente lo vamos a exprimir, si realmente vamos a echarle horas y entonces dar el paso de comprarlo. Pero no dejarnos llevar y comprar por comprar. ¿Sabes? Esa ansiedad de... Ay, es que... Porque es que no. O sea, es tontería. Y lo que estás haciendo es dañar este hobby tan maravilloso que tanto te gusta. Lo siento mucho. Así que evidentemente yo desde aquí no voy a iniciar una revolución en contra de nadie y no compré los juegos. No, no. Haced lo que os dé la gana. Pero yo sí os diría que seáis un poquito conscientes de todo esto que he comentado en el vídeo. De que si veis que los precios están engordando, pues que sepáis que también nosotros como consumidores somos los culpables de que esto esté sucediendo. Y que en lugar de engrosar las estanterías con juegos que igual ni probáis, que simplemente están ahí cogiendo polvo por esa ansia del coleccionismo. Pues oye, que prioricéis, que penséis realmente en si el juego que vais a comprar os gusta, en si le vais a echar horas o no y después deís el paso de comprarlo. Porque al final esto es un hobby súper bonito, súper maravilloso. Es una pasada los juegos de mesa. Mira, me estoy emocionando y todo al comentarlo. Me emociono. Pero es que es verdad, es un hobby muy bonito. En el que conoces gente, que compartes momentos súper divertidos y súper bonitos. Y al final estamos haciendo que se convierta en algo que solo unos pocos, una élite, van a poder disfrutar. Y creo que esto es una pena y que a la larga y a la corta va a ser algo totalmente contraproducente y negativo para este mundillo. ¡Gracias!